Estamos en el foro 2022 de Vendimia, es una convocatoria que hacemos como parte del calendario Vendimia y el gobernador Rodolfo Suárez plantea un gobierno de diálogo fluido y conducente. En este marco nosotros hemos hecho una convocatoria pública, abierta, para que todo aquel que quiera participar en el debate de Vendimia, hacer sus aportes, traer ideas, traer su mirada de lo que fue la Vendimia 2022 y de lo que podría ser la 2023. Esto es un espacio abierto que lo hemos repensado. Los foros tradicionales tienen ahora un nuevo formato que se han dividido en ocho mesas. Esas mesas tienen que ver con los temas centrales que atraviesan la Vendimia nacional en todo su calendario, desde la Semana Federal, pasando por Carrusel, Vía Blanca, Acto Central, repeticiones y también Vendimias departamentales. Entonces, esta es una instancia de diálogo, estamos en el mes de junio, hace frío y estamos hablando de Vendimia, con todo lo que esto significa. Tenemos un éxito de encriptos, son cerca de 250 personas que están trabajando en este momento en todas las salas. Vamos a levantar todas las ideas y aportes que hagan en las distintas comisiones y después las vamos a poner online en nuestro sitio web. Este primer foro y el resultado de este nos dará el temario para el próximo que en poquitos días vamos a estar haciendo la apertura para que se inscriba.